donde E es la energía, en julios, V es la tensión, en voltios, y es la corriente, en amperios. DT es un intervalo de tiempo infinitesimal, en segundos. Esta fórmula se puede utilizar para calcular la energía total que se transfiere de la bobina primaria a la bobina secundaria durante un periodo de tiempo determinado. En la bobina secundaria, la energía eléctrica se almacena en forma de campo eléctrico. Cuando la tensión inducida en la bobina secundaria es lo suficientemente alta, se produce un arco eléctrico entre los extremos de la bobina. Este arco eléctrico disipa la energía eléctrica almacenada en el campo eléctrico. La ley de la conservación de la energía establece que la energía total que se transfiere de la bobina primaria a la bobina secundaria debe ser igual a la energía total que se disipa en el arco eléctrico. Esta condición se puede expresar de la siguiente manera. E igual a P asterisco T. Esta condición se puede expresar de la bobina secundaria en la bobina secundaria en la bobina secundaria.